Con en lo que diga la ley, son la ficha, el tranq el doble 6. No fuimos al garete hasta las 7, pero si dan las 8, recoge los motetes. El número 1 se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió. A mis 5 cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranq el doble 6. El número 1 se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió. A mis 5 cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranq el doble 6. Nos fuimos al garete, hasta las 7 Pero si dan las 8, recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que patea como la 9 De la mía que lo que, mami dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un 10 Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce Está prendida en fuego, llama al 911 Y el día que me roce, rumor en las voces Que te pone sata, después de la noche El número 1 se fue con 2 En el cuarto eran 3, en 4 la partió A mis 5 hojones, lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble 6 El número 1 se fue con 2 En el cuarto eran 3, en 4 la partió A mis 5 hojones, lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble 6 Nos fuimos al garete, hasta las 7 Pero si dan las 8, recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que patea como la 9 De la mía que lo que, mami dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un 10 Esto es pa' que goces, pa' que cambie voces Está prendida en fuego, llama al 911 Y el día que me roce, rumor en las voces Que te pone sata, después de las 12 Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes 13 En el 2014 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!